Don Alberto Miras. ¡Bravo, bravo, Alberto! ¡Alberto Miras, por favor! Bueno, ella, tú has cantado Copla, ¿no? Sí, sí. ¿Ah, sí? No, es una cosa nueva en mi vida. Bueno, haciendo versiones, no. Y además lo tienes grabado y todo, que ya tiene un repertorio grande de Copla. Lo que pasa es que parece que esto viene por la tele, pero yo ya tenía mis inquietudes. Yo me hice un recital dentro del abono del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Una integral, casi integral de Quiroga. Ocho coplas primera parte, otras ocho coplas la segunda parte. Todas arregladas y transportadas a mi tesitura, con dos batas de cola. Por favor, por favor. Que me hicieron en el Teatro de la Maestranza. Y la verdad es que fue una noche para no olvidar. Entonces, a partir de ahí, pues yo ya he ido utilizando esas coplas. ¡Pura! Yo reivindico, llevo diciéndolo mucho tiempo, que en un conservatorio, ¿por qué no se puede estudiar la copla? Yo también lo reivindico. Es algo que creo que es necesario. Y que la Soprano o los tenores o los barítonos tienen tanto derecho como todos estos pedazos de artistas a poder contar esas historias tan maravillosas. ¿Por qué tenemos que escondernos de eso? Pero yo estoy muy contenta. Por otra parte, porque aunque no lo imparten en las universidades, pero luego hay cadenas públicas. Por ejemplo, llega Canal Azul y nos deja tener un programón increíble como el show de Bertín. Y además, te dejan tener una folclórica allí que te mete la cuña de la copla de cada vez que puede, niño. Y llega una Soprano y también... ¿Has conseguido que a Bertín le guste la copla? Que eso era algo... Verá, no es que no le gustara la copla. Es que él la veía como... Este era el gesto de él. Bueno, a ver, en Soprano. A ver, en Soprano, ¿eh? Así. No, es que no, yo no me he criado en la copla. A mí no me ha gustado nunca. De verdad, nunca la he entendido. Nunca me ha gustado. Pero ¿por qué nunca has parado a escuchar la copla de la copla? No, no, hasta que me has tochado a ti. Es verdad. Porque tú lo dices de una forma... Bueno, pero... Ahora ya me ha puesto el listón a mi muerto. No, no, no. A ver, yo me pongo aquí a hacer... No, no, ya tengo el trabajo de show, amiga. Esto está ya... Sí, está ganado, está ganado. Bueno, la copla tiene un repertorio muy amplio, ¿no? Entonces, yo he traído unas tarjetitas, que son estas. Ah, vale, que no sabemos lo que vamos a cantar. No, no. Pero a mí tienen que ser de las que yo he cantado. Bueno, he cantado de las, vale. Yo creo que sí, no tengo que ir a las tarjetitas, ¿verdad? Las tarjetitas clásicas, ¿no? Sí, eso, eso, vale, vale, vale. Entonces, vas a empezar tú, porque tú ya eres nuestra. Tú eres nuestra, entonces, arranca tú a ver qué copla. No. ¿Te imaginas? Ahora, thriller. ¡Oh, la zarzamora! Ole, ole. Me encanta, me encanta. Porque la zarzamora de Quintero, León y Quiroga es como... Como de los tres... Esa la cante yo en un programa de televisión hace mil años con Lola Flores. ¿Sí? Diga, pues qué maravilla. Lola, yo cantamos eso. ¡Qué asina! Es que esto es fortísimo. Es que estos tres señores, Quintero, León y Quiroga, son los que han repartido el bacalao, ¿verdad? De la copla, pero por excelencia. O sea, tatuaje, ojos verdes, pena, penita, pena. Es como lo máximo, ¿sabes? Y ahora de repente, a mí, como que se me ocurre pensar, digo, esto no lo podía haber cantado cualquiera. Estos coplones de esta envergadura, tenía que ser una gente con mucha pasión, con mucha fuerza, como Marifé, como Concha Piqué, como Juana Reina. Era una cosa dificilísima, que yo lo veo eso, pero una gente de anda por casa un poquito difícil. Tenía que buscar un intérprete decente. Y ahora digo yo, que hay mucha gente que en su casa dice, ¿cómo sería la cara de estos tres? Que estaban en busca y captura de un intérprete en condiciones que buscara, que pudiera llevar a cabo las creaciones que ellos hacían, ¿no? Pues yo traigo la respuesta y es que tengo fotos de Quintero, León y Quiroga. ¿Qué te parezco? Te traigo fotos, te traigo fotos. ¡Ole! Ponerme la foto, niño. ¡Oh, madre mía! Rafael de León es este primero del bigotillo. Don Rafael de León, luego el que está con Lola es Quintero. ¡Qué fotaza! Y el que está ahí en el pianito, ahí como de fondito lo veis escondido que se le da pena en la carita, pues ese es el pianista, el señor, que como Alberto mira, pues Quiroga llevaba a cabo canciones como esta. Mira qué pie te da un pan bonito, cariño. ¡Ole! 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 En el café de levante, entre palma y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como la mora. Le habló primero un tratante y olé, y luego fue de un marqués, que la llenó de brillante y olé. De la cabeza a los pies, decía la gente que se era de hielo, y que si de los hombres se andaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo, a la zarza mora pillaron llorando. ¡Ole! Que tiene la zarza mora, que a todas horas llora, que llora por los rincones. ¡Ole! Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de que le hizo la prueba y un cariño conocido, que la trae y que la lleva por la calle a dar el dolor. ¡Ole! 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 Pero yo no entiendo, además es que quiero explicar, porque esto es parte final del programa y yo quiero volver a reivindicarlo. Esta clase de señora, con esa dilatadísima carrera que lleva su espalda. ¿Cómo puedo cantar yo? Que acabo de empezar en esto y ella hace así para arriba. ¡Ja, ja! ¡Me encanta con dilatadísima! ¡Dilatadísima carrera! Pero que viene de cantar con los más gordos de este país, en los mejores fichos de este país, del extranjero. ¡No! ¡En el mundo entero! ¡En el mundo entero, no en este país! Es que ha cantado... Pero, Laura, este es tu género y yo... ¿Qué género mío? Me inserto ahí como... Pues venga, que estoy deseando, que la gente te descubra. Voy... A ver qué te toca. Bueno, si esta la sabes, la la has tallado. Tenemos... Ojos verdes. ¡Oh, por favor! De León, Valverde y Quiroga. ¡Qué bonito! Daros cuenta... Daros cuenta que yo, la copla, cuando me acerqué a ella, quise rescatar un poco las tiples antiguas que cantaban las coplas, que no eran tan aflamencadas como hoy en día las escuchamos. La realidad. ¿Vale? No la realidad, sino que era otra época y se cantaban de otra manera, entonces yo, llevándolo a mi terreno, los belcantizo y hago esto. Vamos a ver estos ojos verdes. ¡Vale! 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 Ella es increíble. Totalmente atípico, único. Increíble, único. Puede gustar o no gustar, pero es lo que yo sé hacer. ¿Pero cómo? ¿Cómo con esta humildad ella hace eso? No, porque a lo mejor hay alguno que está acostumbrado a escuchar la copla, pues otro. Bueno, claro, pero cada uno. Oye, yo estoy acostumbrado a escucharla y me acabo de volver loca con tu voz. Te como. Que no tiene nada que ver. Además, esa copla me encanta porque... Es muy bonita. Es un coplón, yo creo que es la copla por excelencia. No sé si lo sabéis que esta copla sufrió la censura. Voy, voy. Sufrió la censura después de la guerra civil porque la letra hace alusiones a la prostitución. Y entonces le dijeron al maestro Quiroga que tenía que cambiar un poco la letra. Y en lugar de decir apoyar en el quicio de la mansevilla, decía apoyar en el quicio de tu casa un día. ¿Cómo que lo tuvo que cambiar? Pero llegó Concha Piqué que a doña Concha, pues como que nadie la podía echar la pierna por encima. Y cantaba como le daba la gana y como era y como ella quería todo el tiempo. Y fue la única que dijo, a mí lo censura para los que la quieran acatar. ¡Qué guay! Siguiente. ¿Más cosas? Te toca. Siguiente, díselo, díselo tú. A ver, ¿cuál es? María de la O. María de la O. ¡Presente! María de la O, de Quiroga, Valverde y León. ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ay, ay, ay! Es que me encanta. ¡Ay, ay, ay! Porque además, es que esta copla, tengo la memoria de haber visto como imágenes así como muy en blanco y negro, porque con esta copla creo que sobre los años 30 fue que Estrellita Castro sacó las primeras batas de cola. ¡Guau! Y era como, o sea, me imagino a la gente que nunca había visto eso, era como, ¿qué está haciendo? ¿Qué lleva puesto? ¿Qué? Algo que no se había visto nunca en la vida. Y es que me da un pellizquito aquí, una cosa tan bonita, de que después de tantos años esto siga teniendo la veracidad que tiene, que te la voy a cantar, cariño. ¡Olé! Y es que me da un pellizquito aquí, una cosa tan bonita, cariño. Me dicen alguna al verme lucir. Y no saben prome la envidia que ellas me causan a mí. María de la vida. ¡Ay, qué desgraciadita, gitana, tú eres teniéndolo todo! Te quiero reír, que hasta los ojitos los te han embrado de tanto sufrir. Maldito pané, que por su corpita de llorita nunca fue mi querer. ¡Ay, contigo de Dios! ¡Contigo de Dios! Que es la crucecita que lleva a cuesta. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Lloro sola! ¡Yo conmigo misma! ¡Qué disparate! Bueno, pues después de María de la O vamos a por esa copla que nos va a cantar Mariola, a ver. Mariola, y sin embargo te quiero. Oh, mi copla favorita. De Quintero, León y Quirón. Mi copla favorita, de verdad. Ahí no estaba volviendo. Esta es mi copla favorita de la historia de la vida. Sí. No sé si tienes algo que apuntar, pero es que estoy ya derretida contigo. Yo solo digo que esta copla para mí es muy especial. No sé por qué siempre acabo llorando, espero que hoy no lo haga. No, por favor. Porque es que es... Solamente hay que escucharla. Sí, escucharla con los sentidos del corazón. Nada más. Olé. Vamos a ir. Olé. Olé. Que no nací otra Y no se te importa De mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido le viene Llorando junto a la cuna Me da la claridad Mi niño no tiene padre Que no de norma mía Cuando rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la nana Yo le canto así Te quiero, amor Te quiero, amor Más que a mí mía Más que al aire que me espera Más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te faré tu orgullo No te quiero, amor Más que a mí mía Que te quiero, amor Más que a mí mía de quererte y sin embargo te quiero ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía!